2 1 1 2 5 7 7 8 9 10 Un chiquito, un chiquito, el morenito. ¿Estaba en capucho o algo? Sí. ¿El nombre tuyo? ¿Tú le vas aquí a la banca? Sí, yo te lo voy. ¿Qué se llamaron ellos, más o menos? Yo no sé, porque más o menos, lo estábamos contando, yo se llamaron la mochila, todo, todo. ¿Y por qué lo balearon a ese muchachito? Yo no sé, estaba allá afuera con el mensaje y otro mensajero de aquí. Bueno, eran dos personas igualitos que los mismos personas que cobran, que tienen esa compañía de banca con casco vestido de negro así. Y estaba en esa pulpería saliendo y ellos se demostraron aquí a buscar un dinero y ahí mismo se tiraron. Y el joven, el joventito allá atrás, el blanchito, se abajó con la pistola y le dijo dame el gusto. Y cuando él no le quiso dar el gusto, abajó y le dio en la pieza y le vertieron. Ahí me quedé viéndolo, pero no sabía quién era el cobrador y quién no era, porque andaban vestidos iguales. Y bajaron abajo, a largo, algo que le dije a la policía. ¿Dónde esa gente van a salir? La Ancianueva, La Pita o Montelajagua. Ocupen y llamen por radio, que van a salir por ahí. Pero no me hicieron caso. Ahí hay una guagua atrás, yo tirando tiros a los locos, que tienen los vidrios de atrás, rotos. Ahí hay una guagua atrás, yo tirando tiros a los locos. ¡No!